Las breves de la información, algo va a pasar a Taiwán porque hay demasiadas empresas de lo que es en el ámbito del chips allá en lo que es en Taiwán, pero una de las mejores y principales que le vende a NVIDIA toda esta onda se quiere ir o mínimo tiene la postura de irse de Taiwán, pero lo establece. Lo que es la empresa TSMC dice que ha sido discutido sacar las fábricas de Taiwán, pero tal medida es imposible porque es imposible por lo que es extenso, que es muy grande y que es muy complicado. Pues ahora sí por la tecnología, toda esta onda y obviamente quién va a querer de una u otra forma que te vayas de esa nación. El fabricante taiwanés de chips de TSMC, cuyos principales clientes incluyen NVIDIA y Apple, esto es de vital importancia y no lo olviden. NVIDIA y Apple es donde se venden estas, este sin fin de chips, porque si hay diferentes empresas en Taiwán y aunque es una isla, también establecen que el martes había mantenido conversaciones con algunos clientes sobre la posibilidad de trasladar sus plantas de chips fuera de la isla. A medida que aumentan las tensiones con China, pero tal medida sería imposible en el aspecto de que ha de tener algo, una estipulación de un contrato o algo así por el estilo. Pero aquí te están avisando que esas tensiones en China y en China sí se están volviendo algo, algo muy fuerte dentro de la isla de Taiwán. Sí, China manda buques, manda estos de sus helicópteros y aviones en forma de adiestramiento para, pero es para acosar a Taiwán de que no se le vaya a ocurrir pertenecer a la unión de la de la OTAN o la unión de Europa. Las tensiones entre China y Taiwán ha aumentado drásticamente desde que Beijing, China lanzó ejercicios de guerra alrededor de la isla gobernada democráticamente el mes pasado tras la toma de posesión de la presidenta taiwanés Lai Shinta, Lai Shinte, a quien Beijing denuncia como separatista. Porque aquí ya empieza también el otro perverso, o sea, China está acosando en el aspecto, estos son mis buques, estos son mis helicópteros, pero no estoy atacando solamente, los estoy dando un paseo por lo que es la zona de Taiwán. Pero sabe muy bien China que esa mujer que es presidenta algo va a estar planeando. Bueno, la inestabilidad a través del estrecho de Taiwán es un hecho, es un hecho que se considera para la cadena de suministro, pero quiere decir que ciertamente no queremos que ocurra el conflicto. Pues obviamente lo que establece el semiconductor, lo que dice el presidente, dijo que sería imposible trasladar las fábricas de chips fuera de la isla, dada que el tren entre el ochenta y el noventa de su capacidad de producción se encuentra en Taiwán. Supongo que esta empresa taiwanesa, la TSMC, pues le ha de vender a otras empresas y esas empresas funcionan como un intermediario, como que quieren evitar lo que es los aranceles, quieren evitar pues que Estados Unidos, que diga China, no le ponga ciertas restricciones. Es algo interesante lo que está pasando, pero si saben que algo está pasando, porque el simple hecho de pertenecer a la empresa NVIDIA y lo que es Apple, ojo con el dato, ellos tienen cierta información privilegiada, porque ser una de las empresas que trabaja para NVIDIA, recordar que en NVIDIA, al principio, Pelosi, que se encargaba del Congreso de Estados Unidos, vendió todas sus acciones de NVIDIA, justo antes de que el Congreso restringiera sus ventas en China a Rusia. Tanto es así que a Nancy Pelosi y su esposo presuntamente realizaron una millonaria compra de acciones, es decir, siempre están jugando al estira y afloje de sabes que vamos a invertirle toda esta onda. Ellos saben muy bien, esta empresa sabe muy bien que algo se aproxima y obviamente es empezar a bloquear. Te tienes que salir de ese lugar de Taiwán porque van a empezar a bloquear independientemente que venga un conflicto, tienes que salir. Pero aquí lo interesante es que si es porque tienes un 80 y un 90 de tus ganancias está en Taiwán, es porque tú estás revendiendo, es decir, no estás vendiendo directamente al mundo. Y eso me llama mucho la atención, porque no, porque no de Taiwán empiezas a vender, porque tu mercado es el mismo Taiwán, que ahí están las más empresas de chips, porque inclusive México ha cerrado algún tipo de negocio con empresas de chips allá en Taiwán. Y es algo interesante que algo no nos está diciendo esta empresa en el aspecto de que sí, es un negocio, pero no es la única empresa que existe ahí. Tanto es así que lo estás viendo en pantalla. México cerrará negocios con más de 10 empresas de chips de Taiwán, pero volvemos al mismo punto. Si la empresa de TSMC establece que su mercado es mismo Taiwán, entonces se está preparando para que no le estén restringiendo, no estén está evadiendo impuestos. Se está evadiendo de una u otra forma a alguien está evadiendo, porque sí existen más empresas, tanto es así que México cerrará negocios con más de 10 empresas de chips, pero esos chips vienen de la misma empresa TSMC. Es algo interesante lo que está pasando y obviamente nos están ocultando la información, pero lo que sí sabemos todo el mundo, que el próximo conflicto va a ser contra China. En el aspecto de que ya empezaste a debilitar a Rusia, empezaste a aislar a Rusia, ahora vas a empezar a hacer lo mismo con China. Están las breves de la información.